Buenas tardes, Voz Confidencial, una vez más con ustedes, la oportunidad para ese encuentro de cada semana con los hechos más importantes que han sucedido en nuestra localidad y la región centro del departamento de El Huila. Aquí nuestros avances, y enseguida de estos mensajes entramos con el más completo desarrollo informativo. Después de tanta promesa y espera, la institución Nuestra Señora del Socorro tiene moderno restaurante escolar por obra de co-ofisán. Población víctima recibió ayudas sociales por parte de la alcaldía y con el acompañamiento de la personería. Mujer indígena comparte sus conocimientos de manualidades para las mujeres pitaleñas. Brigada Saludable se dirigió al Líbano como apoyo a la grave situación de salud que presenta la comunidad. Habrá más flacahuellas, cubiertas y polideportivos para el vital en la administración que construye sociedad. Co-ofisán con 54 años de vida brinda más solidez y respaldo. Esta semana fue la sencilla pero sentida celebración. Alma Serrana de El Escritor Pedro Licona, una obra inspirada en el vital.